No podemos quedar diciendo simple y llanamente bendito el que viene en el nombre del Señor. Solo proclamando con los labios, sino que eso tiene que ir más allá, tiene que calar profundo en el corazón de cada uno. ¿Por qué le decimos bendito el Señor? ¿Por qué le decimos osana al Señor? Porque le sentimos a Él como el Rey de nuestra vida, como aquel que va transformando nuestras actitudes. Nos va haciendo que vayamos experimentando de la muerte al pecado, hacia una nueva vida. Hacia una nueva vida que es una vida en plenitud. Y hoy nos podemos preguntar cada uno de nosotros, queridos hermanos, ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? Seguimos con los ramos diciendo, bienvenido a mi hogar, bienvenido a mi familia, bienvenido a mi casa. Por eso poco a poco, con el caminar del tiempo, nos hemos perdido en la sociedad. Y ha ido perdiendo también ese vigor, esa fuerza que va transformando. Y simplemente nos hemos quedado mirando como aquello que es lejano, difícil de alcanzar. Queridos hermanos, que esto nos ayude, con esta entrada, con esta bendición de los granos, que nos ayude a nosotros a sentir propio este acontecimiento. En esta semana que vamos a vivir, el trigo pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Que pasemos nosotros por este proceso. Que no nos quedemos ahí, simplemente como meros espectadores. Que no nos quedemos, quizás en una de las etapas, ya sea la pasión, ya sea la muerte, pero no hemos avanzado más allá. No hemos llegado a la resurrección. Y hoy el Señor nos invita a seguir estos tres pasos importantes. Preguntémonos, ¿en qué paso estamos? O ni siquiera hemos comenzado el primer paso. Hoy digámosle al Señor, tanto nos amas, tanto nos sigues amando, que sigues entregando tu vida por mí, por amor. Y hoy preguntémonos, queridos hermanos, ¿estoy dispuesto a morir al igual que Jesús? Pero no crean que vamos a morir en una cruz. El morir, hoy en la actualidad es el morir a nuestros egoísmos, el morir a nuestra individualidad, el morir al pecado, el morir a la injusticia. El morir a aquello que va destruyendo la vida del ser humano, aquello que va destruyendo también la vida espiritual. Todavía le seguimos diciendo a este no, a Barrabá sí, al pecado sí, al mundo sí, a lo que es fácil sí, y le dejamos de lado a Jesús. Que no nos quedemos ahí, en la pasión o en la muerte. Que eso sí queremos. Y que sea nuestro compromiso de ahora en adelante para seguir ese camino. Que el Señor nos ayude en esta semana que vamos a reflexionar más intensamente. Sientamos en nuestra vida y vivamos cada acontecimiento. Compartamos la cena. Compartamos la reflexión. Compartamos la pasión, la penitencia, el ayuno. Y podamos resucitar. Con él, victoriosos. ¡Gracias! ¡Gracias!